El IRPF es un impuesto que intenta ser lo más equitativo posible. Por eso, no tan solo tiene en cuenta tus ingresos, sino también las deducciones que puedan hacer que pagues menos. Al final, se trata de que una persona sea como una balanza equilibrada, en perfecta armonía entre sus gastos y sus ingresos. Estas son algunas de las principales deducciones que se pueden hacer. Gastos por compra de vivienda habitual, hecha antes del 2013. 15% de un máximo de 9.040 euros. Por alquiler de vivienda habitual, si el alquiler es de antes del 2015 y si el sueldo anual es inferior a 24.107 euros. Por donativos a entidades sociales, del 10 al 30% del importe. Por cuotas a sindicatos o colegios profesionales, entre el 20 y el 35% del importe. Para mujeres trabajadoras con un hijo menor de 3 años, 1.200 euros de desgrabación. Por el primer hijo, 1.836 euros anuales. Y por el segundo, 2.040 euros.